Vamos a comenzar con la tercera parte de esta introducción al Ray Tracing. Les había comentado que es importante conocer los cinco sólidos platónicos porque muchas de las estructuras que uno encuentra en moléculas, en nanostructuras, se pueden explicar en términos de estos cinco sólidos platónicos. Y es muy importante entonces tener esta percepción de lo que es la estructura, del arreglo atómico, de cómo se pueden estudiar de manera geométrica. La diapositiva muestra las coordenadas, lo muestra como puntos, X, Y, Z, el tetraedro tiene cuatro coordenadas, el hexaedro o cubo tiene las ocho, el octaedro tiene seis vértices, el dodecaedro tiene veinte y aquí están todas las coordenadas, el icosaedro tiene doce y en la tabla se puede ver ciertas características geométricas de estos cinco sólidos platónicos. Está el número de caras, el número de vértices, el número de orillas y esto que habla de la simetría que se le conoce como el grupo puntual. Lo importante desde ahorita es ver que entre el cubo, que es el hexaedro, y el octaedro, véanlo, parecería que el número de caras es igual al número de vértices y viceversa, el número de vértices del cubo es igual al número de caras del octaedro. Eso quiere decir que estos dos sólidos platónicos deben estar relacionados de cierta manera. También pasa eso entre el dodecaedro y el icosaedro, donde el número de caras y el número de vértices en uno es al inverso, a una relación inversa con otro de ellos. Entonces, a eso se le llama igualidad y ahorita vamos a ver parte de eso. La imagen, vean, muestra un cubo que ahí está en amarillo y todos los otros cuatro sólidos platónicos. Está en azul el tetraedro, está en verde el icosaedro, en gris está el dodecaedro, que tiene caras pentagonales y el octaedro está en rojo. Entonces, vamos a ver que todos los sólidos platónicos se pueden crear a partir de un cubo y están relacionados con un cubo. Entonces, vamos a ver, se va a encontrar que muchas de las proporciones entre las aristas de los sólidos platónicos tienen este número, el número aureo, 1.618, y el inverso del número aureo. Entonces, ahí está. Bueno, perdón, el .618 es el número aureo y su inverso. Comenzamos nuestro estudio con el cubo. Lo que yo voy a tener es un sistema de coordenadas donde el centro geométrico del cubo coincide con el origen del sistema de coordenadas. Es decir, que si yo determino que esta arista tiene una longitud igual a a, la distancia que hay de aquí, del lugar donde cruza el eje con el plano, va a ser de allá para acá, a sobre 2. Entonces, todas ellas, vean también el sistema de coordenadas, es parecido al que utiliza Pope Ray. Si lo ven en dirección de Z, a la derecha encontrarían que está X, hacia arriba Y, y saliendo de la pantalla menos Z. Entonces, ese es el sistema que les había mencionado. La figura B muestra el tetraedro, y aquí encontramos la primera manera de encontrar o determinar el tetraedro a partir del cubo. De los ocho posibles vértices, en el caso del tetraedro, yo solo voy a agarrar cuatro. Y lo que necesito es, por ejemplo, me localizo o me coloco en este vértice y de ahí trazo ciertos vectores con una longitud que es igual a 2, perdón, raíz de 2 por A, que es la longitud de la diagonal del cubo, y se van a dar cuenta que solamente este va a estar unido a 1, 2, 3. Y si ahora coloco este acá, va a estar unido a 1, 2 y 3, y así me la voy a llevar. Te vas a encontrar entonces que la arista de este tetraedro va a ser, y lo repito, igual a A por raíz de 2. La imagen 3 me representa ahora un octaedro. Este está compuesto por seis vértices. Es decir, que sobre cada centro de la cara del cubo, tengo una posición. O sea, seis caras del cubo, seis vértices. Las coordenadas, lo había dicho, la arista es igual a A. Entonces, vean, serían estas combinaciones más menos 1, más menos 1, más menos 1. Quiere decir que aquí están dos coordenadas. Una coordenada que es A sobre 2, un escalar, por el vector que es 1, 1, 1, o menos 1, menos 1, menos 1. Y aquí están las otras posiciones. Vean, son en total ocho, ocho vértices, doce aristas, seis caras. En el caso del tetraedro, cuatro vértices, seis aristas y cuatro caras. Las caras son triangulares, ¿no? Y todas son iguales. Y esto les decía, de aquí, de estas coordenadas del cubo, yo voy a agarrar otras que cumplan, que la distancia entre esas esferas rojas, entre los vértices, es igual a A por raíz de 2. Las coordenadas para el octaedro van a ser el centro. Quiere decir que estas vean, por ejemplo, si yo me moviera en esta dirección, en la dirección X, y yo localizo esta posición, pues solamente va a tener coordenadas A sobre 2. y las otras van a ser cero y cero. No, esta. En el caso de que yo me moviera en el sentido contrario, bueno, tendría la esfera que está aquí, el otro vértice. Entonces, estas coordenadas del octaedro que está dentro del cubo, solo tienen una posición, perdón, una componente. Las demás son cero. Esto no fue difícil. Lo difícil sería pensar en cómo yo programo para que, les decía, primero seleccione yo una esfera. De ahí, busque las otras esferas, tres esferas que están unidas. Y eso lo haría yo utilizando una fórmula de distancia. La distancia entre dos puntos que se ve en geometría analítica. Aquí, pues solamente tendría yo que encontrar el punto medio de la cara. Otra vez, eso me hace pensar en geometría analítica. Los siguientes sólidos platónicos es el icosaedro. Vean que tiene el icosaedro. 12 vértices, 30 aristas y 20 caras. Cuando me está diciendo que tiene 12 vértices, eso quiere decir que si el cubo tiene seis caras, tendría, para generar el icosaedro, que tener dos posiciones sobre cada cara del cubo. Y eso pasa. Vean acá, tengo dos posiciones que son perpendiculares, digamos, o están en el plano que es perpendicular al eje Y. Las otras dos que están aquí hacia el frente, que serían perpendiculares al eje Z. Y así. El siguiente sólido sería el dodecaedro. Vean que tiene caras pentagonales. Bueno, este tiene caras triangulares, está bien claro, son todas caras triangulares y son 20 de ellas. En este caso, yo tengo caras pentagonales. Quiere decir que esta distancia de esta esfera azul a esta roja es la misma que de aquí hacia acá y todas ellas son pentágonos regulares. Desde la figura te puedes dar una idea que estas posiciones que originalmente estaban sobre la cara, se movieron fuera de la cara y perpendicularmente hasta que la distancia entre estas esferas y las que estaban en azul, que son los vértices del cubo original, son igual a las distancias que unían o que unen entre dos esferas rojas. Repito, estos dos platónicos están relacionados con una relación de dualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo localizo una posición, aquí no se ve, pero sí sería, vean aquí, tengo 20 caras y sobre cada cara triangular localizo un punto, tendría yo 20 vértices y son los vértices que tiene el dodecaedro. Viceversa, si yo ahora localizo posiciones en el centro de los pentágonos, los pentágonos, vean, tienen 12 caras, o sea, son 12 caras pentagonales, tendría yo 12 vértices y me regresaría al icosaedro. Entonces, a partir del icosaedro, localizando el centro de sus caras, puedo tener el dodecaedro y viceversa. A eso se le llama una relación de dualidad. ¿Cómo eso es lo que pasa entre el cubo y el octaedro? El octaedro yo lo definí encontrando el centro de las caras cuadradas. De manera similar, si yo encuentro el centro de las caras triangulares del octaedro, tendría yo un cubo. Entonces, ahí está la relación de dualidad entre los sólidos platónicos. Veamos un poco la relación entre las aristas de un cubo y de un icosaedro. Y nos vamos a encontrar con el número aureo, el número phi. Entonces, vean, ahí tengo localizados, decía que en el icosaedro yo tengo dos posiciones sobre cada cara cuadrada. Y aquí digo, bueno, tengo estas dos posiciones, la posición 1, la posición 2 y 2 sobre la otra cara. Estas dos caras están compartiendo esta arista y esta distancia debe ser igual a esta. Pero, además, la distancia que está de la posición 2 a la posición 3 debe ser la misma. para que yo tenga triángulos regulares. Bueno, vamos a determinar eso. Esta es la manera de cómo obtengo un icosaedro a partir de un cubo. Ahí están las posiciones. Vean, veamos la posición 1. Pues me muevo en dirección menos z. Y eso sería, vean, ok, también establezco que la distancia entre la posición 1 y la posición D, perdón, 2 es igual a D. De tal forma que de aquí donde cruza el eje a la posición 1 sería D sobre 2 y aquí D sobre 2. Ahí está. Entonces, lo que yo necesito saber para establecer la arista del icosaedro es cuánto debo separar estas dos posiciones. Ya sé que están sobre la cara del cubo. Lo que no sé es esa separación D. Pero lo vamos a hacer. Uso entonces nada más para encontrar esta distancia de separación de esas cuatro posiciones. Lo que hago es que establezco una relación entre las distancias. Utilizo la fórmula para calcular distancias entre dos puntos. Entonces, calculo la distancia del punto 1 al punto 2 y lo igualo a la distancia del punto 2 al punto 3. Y aquí está la fórmula y del lado derecho pues ya sé que eso es igual a D. La posición 2 y la posición 3 que se ve acá en la posición A3 sería igual a D. Entonces, tengo que resolver esa ecuación. Elevo al cuadrado en ambos lados. Me queda igual a D cuadrado. Después, realizo estas operaciones. Elevo los binomios al cuadrado. Simplifico términos. Me voy a encontrar con una ecuación de segundo grado que sería esta después de hacer todo el procedimiento y de ahí tengo que resolver. Lo que no conozco lo repito es cuánto vale D. Sé cuánto vale A. Yo puedo decir que la arista sea igual a 1 o igual a 2. Eso es. Yo defino mi cubo inicial. Pero lo que me importa aquí es conocer cuánto es la separación entre las esferas que voy a colocar sobre la cara del cubo. Entonces resuelvo esta ecuación de segundo grado y obtengo la relación entre la arista del icosaedro y la arista del cubo. Y eso me está diciendo que a la arista del cubo original yo la multiplico por punto 6188 y ya tendría yo esa arista del icosaedro. Y fin no es nada más que el número aureo. Entonces vean escribiendo las posiciones en términos ahora de phi aquí tenía 0 d sobre 2 ya sé que d vale igual a a por phi aquí está a por phi entre 2 y la otra coordenada es que es menos a sobre 2 y lo mismo hago para las demás. Ok lo que puedo hacer ahora es sacar ese a sobre 2 del paréntesis se convierte pues es un escalar y ya tendría un escalar por un vector y estas serían las coordenadas de las posiciones que yo no conocía pero que ahora ya serían la 1 la 2 la 3 y la 4 eso lo puedo repetir para todas las posiciones sobre las caras del cubo y tendría yo las coordenadas del icosaedro. entonces ¿qué más sigue acá? ¿cómo yo definiría el arreglo en obray? primero yo tendría que darle declare pos igual array y entre corchetes cuadrados cuántos elementos tiene ese arreglo y punto y coma al final y aquí lo que estoy haciendo es que estoy definiendo cada posición vean son las 12 posiciones que serían los 12 vértices del icosaedro. Ok lo que sigue sería ¿cómo voy a generar las coordenadas del dodecaedro? lo decía yo tengo un cubo después ya había yo determinado las posiciones del icosaedro y lo que voy a hacer es moverlas perpendicularmente a cada cara. ¿cuándo dejo de mover esas esos pares digamos de vértices? ¿cuándo la distancia de esos es igual a la distancia de de las posiciones originales del cubo los vértices del cubo las esferas en azul a esos pares? Entonces aquí se muestra en alguna parte del GIF cuando se forman los enlaces ahí sería donde se tiene que parar ese desplazamiento ¿cómo lo hago? bueno puedo generar un ciclo con un while que se cierra en un end y allá adentro podría ser que se vaya desplazando le puedo ir sumando un vector a cada posición por ejemplo por ejemplo si quiero hacer esta dijéramos que es Y le voy a sumar un vector cero cero y una fracción o diez a la menos dos diez a la menos cinco si quiero que sea muy fino el movimiento y con eso voy a tener de manera más precisa esta posición para las esferas en rojo entonces ya las doce esferas en rojo más las ocho del cubo original me van a dar veinte esferas y esas serían los veinte vértices que tiene el deodecaedro la pregunta es traslado doce posiciones perpendicularmente a la cara ¿cuál sería la magnitud de ese vector de traslación? la respuesta sería igual a D sobre dos simplemente D sobre dos eso lo hice se puede obtener de manera analítica pero también se puede obtener de manera numérica lo que les decía haciendo un ciclo y desplazando las posiciones bueno aquí está la propiedad de dualidad yo puedo encontrar el centro de las caras del hiposaedro para tener el otro entonces este algoritmo es obtener el dodecaedro a partir del cubo si yo dijera que quiero obtener el dodecaedro a partir del hiposaedro tendría que encontrar el centro de las caras triangulares del hipo dice la primera opción es que va a permitir tener un hiposaedro de arista D así como el dodecaedro ¿qué quiere decir esto? que si yo tengo de esta manera así como se ve acá esta arista se va a llamar D digamos y aquí sigue siendo D y la distancia de aquí sigue siendo D estas dos figuras tienen en común que la distancia de los sólidos platónicos que generé es igual a D mientras que si encuentro el centro de las caras del hipo ya no sería la arista igual a D en el caso del dodecaedro perdón el dodecaedro y aquí está como se propondría el algoritmo muevo una posición del hico calculo la distancia decía de la esfera original del cubo a esa roja y cuando se cumpla que la distancia sea igual a D deja de moverse bueno dice aquí manipulando la coordenada del dodecaedro aquí está que es lo que hago agarro una posición del cubo le sumo un vector que ya sé que la magnitud va a ser igual a D sobre 2 en dirección Y entonces aquí estoy haciendo nada más el álgebra esta es la posición 1 más este vector y obtendría esa posición ya cuando simplifico la nueva posición del dodecaedro sería esta aquí dice posición 9 porque hay 8 posiciones que son las del cubo original aquí estoy intentando generar la posición número 9 y esta sería lo puedo hacer para todas las demás vean aquí tras la D dirección del eje Y positivo obtuve este donde estaba Y positivo estaba viendo aquí arriba ah bueno esta relación me va a dar igual a hasta la vemos hay una relación entre phi y 1 más phi y eso haría traslado en dirección X perdón Y menos Y Z menos Z X menos X y tendría todas las posiciones del dodecaedro de tal forma que estas ya serían las siguientes es 12 posiciones más las 8 del cubo original ya serían las 20 esta es la relación que les decía phi es igual a raíz de 5 menos 1 entre 2 y 1 más phi me daría el 1.6180 que eso es igual al inverso si esto phi le hacen el inverso esto sería igual es el caso de que le haga el negativo entonces las posiciones sobre las caras del cubo original perdón posiciones sobre las caras del icosaedro son el hico y esas serían las otras posiciones del dodecaedro que son 12 más las 8 ya serían 20 entonces aquí tengo ambos óridos platónicos el hico y el dodecaedro eso es lo que les decía esta relación se da 1 más phi es igual al inverso de phi el negativo eso también entonces la conclusión de todo esto es que el vector de traslación para pasar del icosaedro al dodecaedro es igual a phi número aureo entonces ya que hice todas las operaciones estas serían las coordenadas para el hico y las coordenadas para el dodecaedro son las que encuentro y además las del cubo original ¿no? las 8 los 8 vértices que están ahí en azul lo siguiente sería ¿cómo yo puedo generar posiciones en el o puntos en el espacio tridimensional? bueno primero hay que recordar cómo se da una diferencia de vectores si yo hago a menos b son mis vectores vean que obtengo a menos b me va a dar el vector que va de b donde termina b a donde empieza a si yo pienso que a me localiza un vector perdón una esfera una posición y el vector b también una posición cuando yo quiera calcular la distancia entre esas dos esferas dos posiciones tendría que yo solamente hacer la diferencia de vectores ahora el sentido de donde hacia donde es que cuando hago a menos b quiere decir que el vector va a ir dirigido este a menos b a ver hacia a no digo a menos b quiere decir que el vector va a terminar acá ¿para qué me interesa el sentido? bueno veamos si yo dijera que quiero generar encontrar las posiciones de los puntos sobre las caras de un dado yo tendría que utilizar lo que conozco de geometría para poder localizar esos cuatro puntos en la dirección x digamos perdón ¿sí? el plano que es perpendicular a la dirección x el que es perpendicular a y y el que es perpendicular a z entonces yo conozco las posiciones originales del cubo yo establezco que sean uno 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 y que están sentido contrario menos uno menos uno y así son todas ellas si yo quisiera ahora encontrar las posiciones de estos cuatro puntos tendría yo que hacer operaciones entre los vectores posición de esos ocho vértices veamos tengo la cara a b c d y yo sé que cuántos son a b c d aquí está a b c d se las posiciones se las coordenadas de esos cuatro puntos cuatro vértices del cubo y ahora si yo quisiera encontrar la posición de este punto pensemos son uno de los puntos de la cara del dado yo tendría que moverme en esta dirección la dirección que va de b perdón de a a b entonces tendría que ser b menos a cuánto pues un cuarto me muevo un cuarto en la dirección b menos a pero además le sumo a porque este a no está en el origen está fuera del origen pues tengo que sumar a la posición digamos que aquí está mi origen me muevo hacia a eso es un vector a más un cuarto de b menos a y ya estoy acá y ahora me faltaría más un cuarto ahora de b menos a entonces vean aquí está el origen me muevo hacia acá llego acá y llego acá y ya localicé el punto entonces hago las operaciones y ya tengo que las coordenadas de este puntito son menos un medio un medio uno lo mismo haría para las demás posiciones tendría que ver la forma en que yo me voy moviendo con vectores a estas posiciones por ejemplo pensemos esta sería estoy aquí mi origen me llevo b luego más un cuarto de a menos b ya estoy acá más un cuarto de c menos b y ya estoy acá y ya tendría el segundo punto y así lo tengo que hacer ahí está el punto bueno ¿por qué necesito saber eso? ¿cómo encontrar puntos en el espacio tridimensional? bueno si yo quiero generar las coordenadas de un c60 tendría que dividir las aristas del sólido platónico que está en verde del icosaedro ¿no? tendría que generar ahora sobre cada arista dos posiciones nuevas si tengo 30 aristas en el icos por dos nuevas que voy a generar serían 60 entonces vamos viendo esas son la relación entre el cubo y el icos esos se me indican amarillo las esferas que quedan sobre las caras después de eso divido las caras triangulares ya tengo eso ya quité ahí el icosaedro original y ahí está vean entonces ese GIF animado me dice todo el procedimiento para encontrar las coordenadas del c60 tengo un ICO divido las caras quito el ICO original y listo pues aquí está una imagen donde se nota otra vez ahora las los vértices del icosaedro están en rojo se ve que son caras triangulares y yo tengo que encontrar estas posiciones entonces ¿cuál sería el algoritmo? primero tengo que calcular las distancias entre las posiciones las 12 posiciones del icosaedro para que yo sepa quién con quién está enlazado vean tengo el punto 3 y si la distancia aquí yo puedo decir 1.42 la distancia es 1.42 quiere decir que el 3 con el 2 están enlazados pero imagínense que calculo la distancia de la posición 3 al vértice que está aquí eso es mayor a 1.42 quiere decir que esos no van a estar enlazados entonces lo que va a hacer mi algoritmo es que va a ir calculando la posición 1 contra todas las demás contra la 2 la 3 hasta la 12 después la posición 2 contra la 3 4 5 6 etc la 4 contra la 5 6 7 la 5 contra la 6 7 8 hasta la 12 es decir que voy calculando en un ciclo todas las posiciones que me van quedando hacia el frente de la de la posición que yo estoy tratando de calcular la distancia entonces vean tendría que ser un ciclo donde se va haciendo eso calculo todas las distancias y selecciono aquellas distancias que están a 1.42 van a indicarme las posiciones que están unidas que están enlazadas que forman un enlace ya que sepa esos pares les voy a aplicar esta fórmula tengo la posición A que sería esta sería igual a la posición 1 más y ahora tendría que ser un tercio de la distancia que hay de la posición 2 a la posición 1 entonces sería un tercio y ya estoy acá si quiero encontrar el punto B ahora ya no va a ser un tercio sino van a ser dos tercios y esto lo voy a repetir con todas las 30 aristas del incosaedo cuando logre hacer eso voy a tener las posiciones del C60 ese es el algoritmo que hay que seguir eso es el reto digamos y vean aquí está ya nada más la parte de la publicidad vamos a la parte de las preguntas y veamos que este como se se arma la discusión